y bienvenido con teo 3 y 2 y vamos a hablar rapidito de lo que se está moviendo en Tampa, Florida llegó el caballete llegó el patrón por fin, corazón por fin Wander Franco llega al show llega a la Grandes Ligas los reyes de Tampa lo llaman de la sucursal de AAA para el roster de las mantarrayas la Grandes Ligas dice el patrón corazón por fin llega a la tercera base para que tu veas para que tu veas pero bueno la comunidad latina está vibrando con este hombre hasta yo hizo ha hecho ruido y obviamente es un tipo que lleva número uno pero puesto número uno hace cuánto ya tres años pasados tres años pasados tres años y ha estado en las sucursales menores hasta que Tampa por fin dijo bueno está ready al momento de subirlo le estaba batiendo 3.15 con 3.67 de OVP el slogan está en 5.86 en OVP estaba en .954 así que empiezan en AAA con los Durham de ¿cómo que se? los Bulls sí Durham Bulls a soportar AAA de Tampa y el martes ¿qué día fue? martes 22 fue su llamado al circo grande así que enhorabuena un muchacho de 20 años ¿verdad? con mucho 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 talento y llegó un pro-reus humilde y hay una de las cosas que me gustó el número que él está usando es el número 5 y él lo dejó saber bien claro yo uso este número por mi jugador favorito que es Albert Pujols uff por si acaso mi jugador favorito es Albert Pujols y mi ídolo es José Ramírez el tercer avance de de Cleveland Baseball Team así que vamos a hablar de de llegó su su juego su debut su debut vamos a ver el patrón estuvimos hablando backstage ¿verdad? antes que jugar en esos podcasts sin grabar si ustedes quisieran eso pero bueno que son son buenos son más buenos y estábamos diciendo cómo le va a ir a Juan del Franco en su debut y yo dije que se iba a ir de de cuatro turnos de tres uno una base por bola y un doblete yo dije Ronnie dijo yo dije de dos cero con dos bases por bola ok y Eddie dijo de tres dos base por bola jorrón y doble y doble ¿así fue? sí sí déjalo aquí ay María Wander no sé pero ahí está qué bestia eres Wander qué bestia eres una firmita eso es lo que queremos esa cartita firmadita no sé si aquí el pana tenga tenga el video de los highlights de lo que le hizo en ese primer jueguito que me acuerdo que debe haber un videito sí obligado tiene que estar por ahí tiene que haber uno lo vamos a buscar en las redes porque nos están nos están pendientes estamos subiendo suscriptores y nos están playando los videitos ok ok vayan a las redes lo vamos a poner por ahí para los que no sabían su debut él se fue de 4-2 un jorrón un doble anotó dos veces tres carreras una base por bola y dejó un correo del envase en posición de anotar pues normalmente así es que lo ponen en su debut en su debut yo quiero y se los dije y lo hablamos de hecho tan pronto para que ustedes no saben tan pronto este hombre va tío nosotros nos llamamos rápido o sea nosotros estábamos en la línea hablando se sabía nosotros nos esperábamos que él iba a estar ansioso especialmente en el primer at-bat verdad que así se oyó Ronnie lo dijo él le va a swing al primer picho que vea y así mismo fue le hizo swing sí le hizo swing y yo lo estaba viendo ok pero después se vio como se controló respiró y dijo ok ya estoy aquí llegamos y sí ya llegamos y se calmó y me encantó y defensivamente lo hizo bien vi un doble play ahí que le quedó de show también sí está haciendo el trabajo él hizo un buen trabajo algo que me algo que me gustó de él es como está como está diciendo Eddy fue la madurez como él se vio en el plato y cuántos lanzamientos él vio porque él se puso en 3 y 2 creo que fue 3 veces ¿cómo es? ¿en dónde? conté 3 y 2 3 veces de las 5 veces que fue el plato vio mucho picheo él la verdad que demostró demostró que tiene tiene la madera tiene la madera para estar allá arriba la verdad le deseamos mucho éxito que siga metiendo mano hoy perdón el miércoles no le fue tan bien se fue 3-0 no sé si estaba ansioso o otro tipo de picheo porque el martes fue contra Eduardo Rodríguez es diferente en el debut fue segundo bate en el segundo juego fue tercer bate como que era tuvo dos bases por bolas así que un ponche pero en realidad vamos a estar bien pendiente de Franco y usted está pendiente de Conteo 3 y 2 porque usted es rentado en las redes vamos a estar bien pendiente de lo que esté sucediendo fíjanos en las redes suscríbase a la campanita porque vamos a tener todo al día de lo que esté pasando en el paper de la grande liga en el pano sexto de la NBA nos vemos en el próximo episodio de la NBA de la NBA Gracias por ver el video